Sí, a los 96 años de la Carta Magna de 1917, México en 2013 emprendió reformas estructurales de fondo, que modifican aspectos fundamentales de la estructura del país, no el gobierno, sobre todo en el tema de la economía y la política, para adecuarse a los tiempos modernos, al siglo XXI. Lo que se dio a nivel nacional son reformas muy importantes, la petrolera, la energética, las telecomunicaciones son de fondo y la educativa. Y a nivel local, en ese ambiente de reformas estructurales, se fue un poco más allá, se promulgó una nueva constitución, una nueva carta política, que reestructura el proyecto de Urán con una visión de 50 años.